En la capital argentina comenzó la feria del libro infantil y juvenil dedicada a difundir e inculcar la cultura literaria en niños y adolescentes. Una nueva edición de la feria abrió sus puertas en plenas vacaciones de invierno para entretener y alimentar la curiosidad de los más chicos y adolescentes. Un espacio en donde también los padres encuentran diversión y la mejor salida para fomentar la lectura en sus hijos. La primera vez que venimos, es el primer año que venimos, siempre estuvo el plan de venir. La verdad que me encanta porque a mi nena le encanta mucho leer y la verdad que es algo muy lindo para inculcarla a los chicos. En compañía de los adultos, miles de niños y adolescentes ansiosos por compartir las actividades entre sus padres se dan cita en la exposición para jugar y comprar libros e historietas de sus escritores favoritos que siguen durante todo el año. Lo que yo hasta ahora fueron muchos libros que me gustaron mucho, más lo de Elsa Bonermann que tengo casi toda la colección hasta ahora. Me falta solo uno que lo estoy buscando y pero no lo encuentro por ningún lado. Los libros y los alunos de figuritas. Me compré el álbum de figuritas de los teenagers. En esta edición y en un predio colmado de diversas ofertas culturales, los organizadores del mayor evento literario infantil de la región buscan ampliar las expectativas de los adultos, los jóvenes y de los mismos feriantes, ofreciendo contenido de calidad para promover la lectura. ¿Cómo serían los tigres? ¿Cómo hacían los tigres? Realmente son buenas expectativas porque los objetivos de la Fundación El Libro y de todo el comité que organiza la Fede Libro Infantil y Juvenil es la formación de nuevos lectores. Nosotros apostamos a la promoción de los hábitos de lectura entre los más jóvenes. Un encuentro con los libros que se puede recorrer en dos pabellones del Centro de Exposiciones y el que se puede acceder gratis hasta los 18 años. Bajo el lema para el arte mejor se desarrolla en Buenos Aires la XXII Feria del Libro para Niños y Jóvenes. Un lugar con distintas propuestas desde talleres, espectáculos, música y libros al alcance de los más jóvenes. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.